Doctor Fernando Torres, profesional de la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare. Doctor Fernando, ¿qué balance se puede entregar a la fecha, a esta semana epidemiológica de presentación de casos de dengue en el Departamento de Casanare? Bueno, hasta el momento pues el Departamento se encuentra en situación de alarma por dengue. Recordemos pues que desde el comienzo de año el Departamento ha afrontado una situación de epidemia bien importante. Es importante resaltar pues que junto con los municipios, con todos los actores del sistema de salud, pues se han desarrollado una serie de acciones preventivas. Se resalta pues que el presente año es un año hiperendémico para dengue, es decir que se tiene una presentación bien importante de casos en todo el país y pues Casanare no es ajeno a esta situación. Hasta la semana epidemiológica número 48 se han presentado 5.570 casos de dengue en el Departamento, 32 casos de dengue grave y lamentablemente tenemos 4 casos confirmados de muerte por este evento. Es importante resaltar pues que hay municipios muy afectados, es el caso del municipio de Villanueva, Agua Azul, Tauramena y Yopal principalmente. Doctor Fernando, ¿qué podría estar generando el hecho de que a la fecha todavía se siga presentando casos elevados de dengue en el Departamento de Casanare? Bueno, se tiene en cuenta varias cosas, recordemos que también hay un aspecto bien importante y es el cultural, todavía hay personas que no adaptan las conductas preventivas dentro de las viviendas, no se lavan los tanques y pues allí se reproduce el zancudo transmisor. También hay unos aspectos que tienen que ver con el clima, recordemos que las temperaturas este año tuvimos unos momentos en donde se tuvo gran cantidad de precipitaciones, lo cual fortalece y crea las condiciones para que estén los depósitos de agua donde se reproduce el zancudo transmisor del dengue. ¿Hasta qué fecha se prevé, se tengan estos picos altos de casos de dengue en el Departamento de Casanare? Bueno, tenemos que ya el número de casos ha descendido notablemente, pero estamos muy pendientes porque la Organización Panamericana de la Salud dio una alerta para todos los países de Latinoamérica en donde se habla que puede venir un nuevo pico en el cual muchas personas pueden resultar afectadas. Como les comentaba, pues son diversos factores, la temporada de lluvias favoreció para que se tuviese más depósitos de agua para la reproducción del zancudo transmisor del dengue y en esta época seca tiene que ver con la dinámica del metabolismo de los insectos en donde hay menor cantidad, pero tienen que alimentarse con más frecuencia y pues ahí las personas resultan ser las más afectadas. Frente al tema del Zika y del Chikungunya, doctor, ¿qué balance se puede entregar para el año 2019 de la presentación de estos dos virus? Recordemos que sí que Chikungunya son virus de introducción reciente acá a Colombia y al Departamento de Casanare, tenemos ya pues un, se siguen reportando casos pero en menor proporción. La parte importante que tiene que ver con Chikungunya tiene que estar relacionada con las complicaciones a nivel de las articulaciones, recordemos que ocasiona unas artritis bien importantes, una incapacidad bien importante en las personas que lo padecen y pues son grupos de población principalmente, los adultos mayores son los que más se ven afectados por los impactos de Chikungunya. En Zika un virus que no se conocía y que realmente ha dejado también un alto impacto en la población, todo está relacionado con las mujeres embarazadas, con los bebés que están por nacer, las malformaciones que puedo ocasionar y en este momento se está hablando de las secuelas que pueden tener las personas que padecieron Zika en algún momento. Entonces, lo importante es que para tanto para Dengue como Chikungunya y Zika, pues las acciones preventivas son las mismas, recordemos que es un zancudo el que transmite estos virus y que pues nos pueden dejar tanto complicaciones como puede originar casos de mortalidad. ¡Gracias!